El recrudecimiento de la pandemia multiplica las restricciones en distintas ciudades del mundo. Todas las regiones del planeta registran en algunos de sus países una alza ininterrumpida de casos de COVID-19 desde hace siete semanas y también de decesos en las últimas cuatro, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en gran parte por la proliferación de nuevas variantes más virulentas. Este deterioro de la situación llevó a numerosos países a reimponer o prolongar restricciones en la última semana, en especial en las grandes urbes, principales focos de la enfermedad. En Colombia, el presidente Iván Duque anunció que cerca de 12 millones de personas deberán confinarse el fin de semana en cuatro de las principales ciudades para frenar lo que calificó de tercer pico del brote. También Perú reimpuso la cuarentena dominical obligatoria en Lima y otras zonas del país a partir de la próxima semana. En paralelo, en Ecuador empezó a regir hoy una prohibición a la circulación de vehículos por rutas durante las noches de los fines de semana. En la región, los ejemplos de este tipo se multiplican en los estados y principales ciudades de Brasil, en Uruguay y Chile, y también en la zona de Lamba, en Argentina. En tanto, en Canadá, la provincia de Ontario, la más poblada del país, anunció esta semana el cierre de escuelas y la impartición de clases virtuales debido a un número récord de infecciones por coronavirus. La reanudación de medidas restrictivas está afectando incluso a varios países asiáticos, donde hasta hace poco la situación epidemiológica estaba más controlada. La situación es alarmante en India, con el sistema sanitario al borde del colapso y récord de más de 200.000 casos diarios, lo que derivó en restricciones y confinamientos parciales en muchos estados y territorios gravemente afectados. En Turquía, el gobierno anunció esta semana un cierre parcial del país durante las dos primeras semanas del mes del Ramadán, iniciado el martes. Medidas similares rigen también en varios países de Europa, donde las restricciones fueron reimpuestas a lo largo del invierno boreal. En Francia, afectada por una tercera ola con cerca de 6.000 pacientes con COVID-19 en terapia intensiva, varios hospitales y sanatorios privados tuvieron que cancelar cirugías programadas no urgentes. Ante esta nueva tensión del sistema de salud, el gobierno francés decretó a finales del mes pasado un nuevo confinamiento nacional. Nadie puede salir pasadas las 19 ni desplazarse a ninguna hora a más de 10 kilómetros de sus casas, salvo por motivos laborales o médicos o por ser trabajadores esenciales. Las guarderías y las escuelas primarias y secundarias se encuentran cerradas hasta el próximo lunes 26 de abril, así como los comercios no esenciales.